Hola amigos de Ritmo Caliente y esta semana los llevaré a disfrutar de una aventura extrema, nos vamos a Constanza a tirarnos de parapente. Salimos en horas de la mañana de este Santo Domingo, recorrimos 135 kilómetros para llegar al municipio de Constanza, provincia de La Vega, al norte de Ocibao de República Dominicana. Con una elevación promedio de 1200 metros, Constanza es uno de los pueblos más altos de la región del Caribe. Con esa altura impresionante aparecen temperaturas frías, valles ondulados cubiertos de espesos pinos, temperaturas agradables que te invitan a abrigarte y un paisaje agrícola que revela un sorprendente alejamiento de la playa. Sus pueblos montañosos tienen visas mágicas sobre estos campos, lo que le ha valido a Constanza el apodo de la Suiza del Caribe o Valle Encantado. Una enorme bicicleta le da la bienvenida a los visitantes a este hermoso municipio de la provincia de La Vega. Las fotos y los videos no pueden faltar. Una vez en el punto de encuentro abordamos el camión que nos llevaría hasta la montaña, lugar donde realizaríamos nuestra aventura. Próximo, 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 próximo a la aventura, estamos ya rumbo a la camión, vamos rumbo a la montaña en la camión. Seguimos hasta el punto acordado para iniciar nuestra aventura extrema. Para ello, contactamos los servicios de parapente Jarabacoa. Aunque el viaje en un principio estaba dirigido hacia allí, las condiciones del tiempo nos hicieron seguir hasta Constanza. ¿Cuáles son las condiciones que evitan que puedan correr? Muchísimas. ¿Por ejemplo? Lluvia, tormenta, viento fuerte, viento contrario. ¿Y el día de hoy cómo está el ambiente para hacer esta aventura? Está bueno, estamos volando. El trayecto es simplemente único, rodeado de las más exuberantes vegetaciones que caracteriza esta zona del país. Quiero contarles que en esta aventura estuve acompañada de uno de los pequeños de la casa. Con tan solo seis años, no quiso perdérsela. Y si eres al igual que yo de esos que temen a las alturas, te invito a perder el miedo. ¿Debo de tener miedo, sí o no? No, no tiene por qué tener miedo si tú vas a volar conmigo, que me llaman el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos. Dime una cosa, personas como yo que le temen a las alturas, ¿tú les recomiendes este tipo de deporte extremo? Sí, realmente, todo es que se arriesga, gana. Entonces, si usted no se arriesga, pierde. O sea, que el día de hoy yo voy a perderle el miedo a las alturas. Exactamente, porque va a volar conmigo, que la voy a llevar así, tranquilita, como si fueran unidito. Para realizar esta actividad, se toman en cuenta las condiciones del tiempo, si es o no favorable. Luego de una espera, llegó nuestro momento. Y luego de varios minutos en el aire, disfrutando de la suave brisa, llegó el momento del aterrizaje. Gracias a Dios, sanos y salvos. Amigos, yo de esta manera me despido. Será hasta la próxima semana. Te invito a darle un poco de adrenalina a tu vida. Continúa disfrutando de todo el contenido de Ritmo Caliente. Hasta la próxima. Contra la próxima. ¡Gracias!